¿Vamos a por el guardia? No, está ahí no No, está ahí está No, no, no está ¿Entonces por qué explota todo? Ah, no, pero no está, usted ¡Se me escapa el Berserker! El Berserker está aún resfriado Peor que el tuyo ¡Hijo de puta! ¿Cómo escapa? ¿Cómo escapa? Se va a curar el mamón Se va a curar ¡Hijo de perra, chaval! ¿A dónde ibas tú, hombre? Escapando... No me la iba a quitar esta ¿Qué es eso? ¡Sí, claro! No me la iba a...